¡Hola mis fabulosas! Bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron el título, en el vídeo de hoy vamos a estar hablando y poniendo a prueba esta mascarilla de Amica. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, 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 ustedes saben que estos son los vídeos, mi amor, que a mí me encantan. Están poniéndome cosas y probando cositas en la melena. Ustedes saben, mi amor, que eso es como de las cosas favoritas que me gusta hacer aquí en este mundo de la belleza. Y bueno, hace un... bueno, unos meses yo vi que una youtuber habló de esta mascarilla y decía ¡Miren, ustedes están viendo mi cabello fabuloso! ¿Qué me están preguntando? Bueno, este cabello fabuloso es porque estoy usando esta mascarilla. Y yo, mi amor, ojo de águila, fui a averiguar de qué se trataba. Y esto es de la marca Amica. Esta marca yo la conocía, de hecho en la Bobsy Champ he recibido productos de ella, pero les voy a ser sincera, ni siquiera lo he usado porque es como... no te conozco. O sea, la primera vez que tuve contacto con ella fue por un producto que me vino a la Bobsy Champ que fue, creo que fue un living. Y yo así como que, ok, no te conozco, no te voy a abrir porque seguro no me gustas y entonces después quedo contigo, ¿no? Entonces era como que, ok, no lo tomé en cuenta. Después vi que habían productos por allí, pero les soy sincera, ni pendiente. O sea, es que yo... con productos que no conozco, como que... si no he escuchado nada de ti, no. Porque es como, es que después, ¿qué hago? Si no me gusta, después quedo con todo el pote, ¿entiendes? Entonces, bueno. Y bueno, total que después, cuando vi que esta youtuber habló de esto, salí a ver de qué se trataba esta mascarilla y esta básicamente es o tiene lo que es la tecnología lamelar que creo, creo, si no me equivoco, esta tecnología la empezaron en la marca de Kerastase con el producto este de K-Water, que yo hice un review acerca de ella. Se los voy a dejar por aquí. Bueno, he hecho un review de, qué sé yo, cuántas mascarillas con esa tecnología. Es que me encanta, me encanta, me parece fabulosa esa tecnología con lo rápido que es, no tienes que estar en el baño así como que o qué esperando y tal y cual. Entonces, esa tecnología lamelar me gusta. Y hago un llamado. Si hay alguien que ha visto por allí productos con esa tecnología y yo no lo he probado aquí, dígamelo. Es que yo no sé de su existencia. Así de simple. Porque esta es la última que me enteré y bueno, aquí se la estoy presentando. Pero es que me encanta esa tecnología. Total, que... Bueno, busqué y tal y la vendí en una... Creo que en Cool Beauty. Aquí en España fue el único sitio donde la encontré porque el primer lugar donde la busqué fue en Amazon. En Amazon no estaba. Bueno, Cool Beauty. Tuve que esperar un buen tiempo, meses. Creo que dos o tres meses para que estuviera porque no la tenían en stock. Estaba soldado y mucho tiempo y soldado y soldado. Y bueno, total. Que, señores, aquí está. Quiero que vean el pote. Me gusta, me gusta. Tiene todas estas linecitas que ustedes ven. Todo el dibujo está... En relieve, si lo escucharon. Y bueno, esto es una mascarilla que ellos... Bueno, se llama Flash. Instant Shine Mask. O sea, una mascarilla que es súper rápida y que instantáneamente te va a aportar brillo a tu cabello. Total, que investigando, la marca promete que instantáneamente esta mascarilla le va a aportar a tu cabello suavidad, le va a aportar brillo, pero lo más importante es que va a sellar tu cutícula. También dice que es una fórmula que está repleta de aminoácidos y de protección contra los rayos UV hacia, digamos, que el color intenso de tu melena. Y una de las cosas que más me gusta que promete es que tiene una fórmula que es ultra humectante. Pero para lo que es un cabello seco como el mío o un cabello crespo, ellos recomiendan que luego de tu shampoo te pongas un acondicionador y luego del acondicionador te pongas este producto. Cosa que yo no hice. Eso es todo lo que promete la marca. Yo les voy a contar cuál fue mi experiencia. Tengo que decirles, voy a hablar del envase. En primer lugar, me gusta el envase. Entonces, me gusta que venga con esta tapita y que, bueno, el dosificador o el dispensador sea este porque a veces muchas mascarillas vienen con el piquito aquí y vienen con una tapita súper chiquitita y que a la hora de tú estar en la ducha sacándolo o tienes la mano súper resbalosa por el mismo producto o por jabón, es un lío, se te va cayendo. Entonces, me gusta que la tapa sea así práctica y que tengas este boquetito allí y ya con esta te vas poniendo en todo el cabello. Esto me gusta. Me gusta el envase. De verdad que es bastante cómodo y tal. Eso por un lado. Por otro lado, tengo que decirles que el líquido adentro no es tan suelto, tan ligero como otras mascarillas o como el resto que yo he visto. Es un poquito más densa. No es espesa como tal, pero es un poquito más densa, menos líquida, diría yo. Pero bueno, eso es solo a modo de comentario que se los digo porque de verdad que me da igual, me parece bien. Entonces, me lo apliqué ya después de haberme lavado el cabello que les voy a dejar por aquí el shampoo que usé porque, bueno, a veces digamos que influye. Este es un shampoo que lo que va a hacer es a limpiar o a desintoxicar un poco tu cabello. Yo acabo de llegar de gimnasio también. Tenía como muchos meses sin desintoxicarme el cabello y dije, bueno, pues voy a aprovechar y voy a dejar como quien dice el cabello es súper clean para este producto. Bueno, así lo hice, tal y cual, y me pongo el producto. Cuando me lo pongo, tengo que decir que me pareció curioso o me llamó la atención que no se siente calentito. Ese calorcito que te pasa con otras mascarillas, con esta tecnología, que se calienta como un segundito el cabello, ¿no? Y vuelvo y se vuelve a enfriar. Pues no, con este no me pasó nada. Sí me llamó la atención que hace un poquitico de espuma cuando tú te lo empiezas a distribuir por todo el cabello. Yo me lo dejé ahí, no me lo dejé un minuto, como dicen ellos, me lo dejé un poco más porque me afeité las piernas, ¿sí? Creo que eso fue lo que hice. Te saben que yo siempre aprovecho para lavar la ducha y tal, en lo que eso trabaja allí, ¿no? Bueno, total, que hice eso y ya cuando me lo voy a quitar, me toco el cabello y noto que el cabello no está súper suave, con la mascarilla todavía puesta. Y yo decía, a ver, vamos a ver. Pero es verdad que hay mascarillas que yo me pongo y tú no las sientes instantáneamente suave, sino que cuando aclaras, el cabello está suave. Agarré mis peines, como siempre les digo, que siempre hablo de él y nunca lo enseño, con cerdas separadas y empiezo a desenredarme el cabello. Se desenreda súper fácil, súper bien, todo perfecto. Y cuando el agua aclara el cabello de este producto, el cabello está súper suave, todo muy bien, fabuloso. Me puse mi toallita de microfibra, que siempre me la pongo luego de lavarme el cabello. Y bueno, ya cuando me senté a, digamos que estilizarme, no me eché aire con el secador, porque era de noche y me quería, no me iba a dormir con el cabello mojado, estamos en invierno. Entonces, bueno. Bien, cuando me paso la plancha, todo bien, pero sí me doy cuenta de una cosa. Yo quiero que ustedes vean el cabello. El cabello está suelto, tiene brillo, huele bastante bien, mírenlo allí. Pero hay una sola cosa que a mí no me ha gustado. Siento que no tiene el brillo de todos, de siempre, ¿verdad? Porque es verdad que uno siempre compara. Siento que no tiene el brillo de siempre. Siento que, sobre todo en las puntas, es como el, 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 el punto negativo que le voy a dar a este tratamiento. Entonces, sobre todo en las puntas, yo siento que las puntas estaban secas. No como, eh, qué sé yo, como cuando acabas de llegar al gimnasio, que estás tozuda y el cabello tiene sal. No. Pero sí siento que esto no me, eh, trabajó en profundidad en las puntas. Es lo que siento. También tengo que reconocer que, bueno, la marca dice, para los cabellos secos, amiga, póngase un acondicionador, después se pone esta mascarilla. Pero yo quería probar la mascarilla sola en sí. O sea, quería ver cómo trabajaba sola. No siento que me haya quitado tanto peso. Yo siento que no tiene como el brillo que me da otras mascarillas. Lo voy a siempre, cuando digo otras mascarillas, las comparo con mascarillas de tecnología lamelar, porque, ajá, digamos que están en el mismo, en el mismo camino. El cabello sí tiene suavidad, sí tiene soltura, pero, eh, tengo que decirles que yo siento que tengo un poquito, un poquito, eh, de volumen. A mí no me gusta tener volumen en el cabello, porque ya tengo demasiado. Entonces, ajá, como que no quiero volumen en el cabello. Yo me tuve que anoche echar gotitas en las puntas para, digamos que suavizarlas, porque es verdad que yo me pasaba la mano así, cuando llegaba a las puntas, era como que, como que quizás tenía algún nudito, como que quizás estaban muy secas, entonces no me gustaba la sensación. Entonces, se agarré y me puse un poco de gotitas en el cabello para, digamos que suavizarlas y la verdad es que voy a amanecer o bien. Entonces, eso es un punto negativo que me lleva a la conclusión de no volver a comprar este producto. ¿Por qué? En primer lugar, no es fácil de encontrar. O sea, bueno, no es fácil o si usted no maneja internet o no sabe dónde encontrarla, pues en Amazon, que es lo más fácil, no lo va a encontrar. Aquí no se encuentra en supermercado, que yo sepa. Entonces, no es una cosa que tú puedas encontrar, mira, de una vez. No. En segundo lugar, el precio. Hay mascarillas que hacen lo mismo y mucho más, por menos de lo que cuesta esta mascarilla, que si no me equivoco, creo que fueron 22 euros que me costó. Y entonces, por eso, y las puntas me las deja fabulosas. Entonces, yo de volverlo a comprar, no lo compraría, por eso. Es verdad, y yo reconozco que ellos en la marca dicen, si tienes el cabello seco o crepo, ponte tu acondicionador y luego te pones esto. Otro punto que me lleva a la conclusión de no volverlo a comprar, porque eso es, o sea, es como, amigo, mira, yo tengo frío, estoy en invierno, tengo frío, me estoy duchando, me estoy lavando el cabello. Entonces, yo quiero salir rápido de esta ducha, porque, ¿verdad? Aunque sea agua caliente, hace frío. Entonces, me tengo que lavar el cabello, me tengo que dar mis tres shampoos, me tengo que poner mi acondicionador, tengo que esperar el tiempo del acondicionador, todo esto en la ducha. Entonces, después me tengo que poner esto y esperar, aunque sean 60 segundos, tengo que seguir esperando. No, no. Tú dirás, bueno, pues póntelo en verano. Sí, bueno, en verano, ok. Entonces, es como demasiados pasos. No, amiga, yo prefiero buscar otras mascarillas que he usado, ocho segundos te la pones, va que chuta, y tu cabello está suave, liso, y en una sola pasada, no me tengo que poner las goticas para ayudar a que la punta, ¿verdad? Se le vaya esa resequedad y tal. Entonces, digamos que esos son los puntos negativos que me llevan a mí a decir, no lo vuelvo a comprar. Yo entiendo que este producto en un cabello fino queda bastante bien, en un cabello, como ellos dicen, grasoso queda muy bonito y quedaría bien, pero es verdad que en un cabello seco y queda así, que no está mal, pero en un cabello crespo, amiga, no, ni lo intentan ni se pongan en venta, ni pierdan su dinerito. Entonces, es por eso que yo no compraré este producto, que lo recomiendo, si como ellos mismos dicen, si hace todo el proceso, le va a ir bien. Yo quizás en verano, que hace calorcito y que no tengo problema en quedarme en la ducha, pues lo haría, pero ahora en invierno no, no, no lo haría. La voy a dejar, sí, mira, para cuando llegue el calor, probarla, darle una segunda oportunidad y ver qué tal. Eso podemos o puedo hacer. Así que nada, señores, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció, díganme si les gustó, díganme si han usado esta mascarilla. Recuerden que si hay por allí alguna tecnología, y el amelar, que yo no haya probado aquí en el canal, por favor, díganme lo que me encanta, me lo dejan en los comentarios, y yo voy a ver dónde lo encuentro. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Por qué? Porque en este canal, gracias a Dios, cada día somos más. Y yo, como siempre, en la cajita de información, les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden, que si usted se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic, y se suscribe también al lado, es una campanita. ¿Y para qué esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, les llegue la notificación. Y como siempre en este video, usted y yo, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.